Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo HTE, análisis de personajes o análisis de equipamiento de un personaje de Seven Deadly Shins Grand Cross Como ya os dije, a partir de ahora iremos haciendo los HTE de los personajes que vayan saliendo Y hoy gente tenemos a Benimaru, personaje que han regalado con esta nueva actualización Recordad que haciendo la historia podéis conseguir a este Benimaru Y bueno, podéis subirlo, uno de los personajes de la collab con el anime del slime También faltaría Rimuru, Rimuru, Rimuru y Milia, Dilie, no lo sé Faltarían un par de personajes gente, no es lo importante Lo que importa es que hoy vamos a hacer el análisis de este Benimaru Que la verdad me ha gustado bastante, me parece una carta bastante decente Cosa que agradezco entonces que la hayan regalado Al mismo tiempo, como ya he dicho en el vídeo de novedades, me molesta un poco el que regalen a este Y que te pueda seguir saliendo en el banner, cosa que tiene sentido, ¿no? Porque bueno, supongo que los dupes también vienen bien, por si quieres comprar otro tipo de cosas Pero uff, uff, no sé, me duele un poco, me duele un poco Igualmente recordad que lo vais a poder conseguir con un montón de skins Que farmeando el evento y sin más con el login vamos a poder conseguir un montón de skins de este personaje Y yo creo que puede ser un personaje que a la larga puede ser bastante útil Así que, sin más, vamos a empezar Atributo Fuerza y Raza Desconocida Así que, sin más, no le vamos a dar más importancia Vamos a empezar directamente con las habilidades Hay gente que me ha dicho que hable sobre las stats base Pero bueno, es que estas stats ya están a nivel 50 Podríamos plantearlo de cara a un futuro Pero al fin y al cabo, de momento, no creo que lo vaya a hacer en exceso Lo más importante, diría yo, sería la probabilidad de crítico base y todo lo demás Pero imagino que en UR debería aumentar Con lo cual, tampoco le quiero dar mucha importancia También debería tener personaje en UR Pero bueno, ya lo subiré Ahora mismo tengo escasez de colgantes SSR Vamos a pasar directamente con sus habilidades Vamos a empezar con esta de aquí, porque es la habilidad que hace combo con la anterior Y obviamente, pues, veremos que hay que tirar primero esta habilidad Y luego la habilidad de daño Pero bueno, información de habilidades Golpe del dragón emergente Reduce las estadísticas defensivas de todos los enemigos En un 20% durante dos turnos Carta que en plata aumentaría un 30% Y que en UR aumentaría a un 40% Y en lugar de durante dos turnos, durante tres turnos Es una habilidad bastante decente, insisto, en área Lo cual está bastante, bastante bien para combar Con otro tipo de cartas que tendrán la pasiva que veremos por aquí Que sería la de punto débil Así que, bastante interesante ¿Qué es lo que hace esta habilidad? Azote Flamígero inflige un daño en el punto débil Es decir, que hace 3 por de daño El triple de daño contra enemigos con desventajas Equivalente al 110% del ataque contra un enemigo En este caso contra uno Si lo hiciese contra todos, estaría bastante roto la combinación Pero bueno, en este caso en plata sería 165 Y en oro 275 Una habilidad muy interesante que, como os mencionaba Pues comba bastante bien con esta Que le vas a bajar las estadísticas defensivas a los rivales Y tú le pegas al que más te interese con esta de aquí Porque esta, insisto, sería unitarge Por último, la Ultimate Inflige un daño equivalente al 560% del ataque sobre un enemigo Y reduce los rangos de las habilidades Y consume el medidor de movimiento definitivo Por el número de reducciones de rango de las habilidades Que hayas podido reducir Esto es exactamente lo mismo que veíamos en una de las cartas de Lane Y por lo que se utilizaba tanto en el King Boss Que cuando tú le bajabas los rangos de las habilidades al King Boss Lo que hacías aparte era también quitarle los orbes de ulti En función de los rangos de habilidades que habías bajado Una carta muy interesante Que en este caso este lo tiene en la Ultimate Y es muy pero que muy fuerte Así que una habilidad bastante potente Gente, ahora veremos lo que es las animaciones y demás Y por último, la pasiva aumenta un 3% el daño infligido Por uso de habilidad de héroe Es decir, cada carta que tiremos de este personaje Va a aumentar su daño un 3% Hasta un límite de un 30% Tampoco se podía volver esto infinito Porque vamos, se nos va de madre Hasta un máximo de un 30% Esta pasiva está bastante bien Así que yo digo yo que merece bastante la pena utilizar este personaje Vamos a hacer la vista previa No sé, me parece bastante decente Había escuchado que los personajes de la collab No eran la gran cosa Pero no sé, me parece bastante nice Vamos a hacer que se vean las Ultimates Obviamente, vamos a ver primero esta carta de aquí Podríamos ver la diferencia entre pegarle con el crítico y sin el crítico Bueno, con el punto débil y sin el punto débil De hecho, lo vamos a mirar Veis que le hemos metido el debuffo a las estadísticas defensivas Y ahora le vamos a meter esto de aquí Que haría buffo por el punto débil Y aparte también hay que tener en cuenta Que le hemos bajado las estadísticas defensivas Así que vamos a hacer un par de habilidades Para ver si se le va el debuffo Que va a durar unos cuantos turnos más Por no decir uno Ya se le debería ir Correcto Venga ya, hombre Si te va ya el buffo o no Tú puedes Pues no se le va el buffo nunca Lo aceptaremos Pegamos más Confiad en mí Trust Vamos a ver la animación Qué monoponto Qué, pues me gusta Está bastante, bastante nice No se le va el buffo, eh No le puedo ver No le puedo ver En fin, sin más Confiad en mí, os lo prometo Confiad en mí Pegas más si lo haces de la otra forma Obviamente Así que nada Esto sería el análisis del personaje Vamos a hablar obviamente De su equipamiento Pero antes como siempre Me gusta echarle un ojo A lo que vienen a ser Las skins Que siempre merece la pena verlos La mayoría de este personaje Las podemos conseguir de forma gratuita De hecho esta Es evolucionar el héroe Y esta es la que conseguimos Mediante el login Tiene intercambio de evento No, esta la podremos conseguir En la tienda De intercambio de evento Obviamente Como propiamente Nos ponía ahí Y entiendo que el arma también Y el complemento Si que este era de login Juraría que había uno de login Igual los de login No aparecen aquí Igual los de login No aparecen aquí Hasta que los desbloqueemos Seguramente sea eso Pero ya os digo que Algunas skins de login Este personaje también tenía Pero bueno Insisto Vamos a hablar del equipamiento Que es algo que Obviamente es importante Hablar sobre ello Y como llevaremos a este personaje 100% Ataque y defensa Este sería el equipamiento Que yo le pondría Este es el equipamiento De mi escanor No os preocupéis Este Bueno No le he mimado tanto No he hecho este equipamiento Solo para este Benimaru Pero al fin y al cabo Sin duda Le pondríamos este equipamiento Para aprovechar al máximo Sus estadísticas ofensivas Si que es cierto Que podría ser interesante El hecho de que Como su ataque Escala en porcentaje Con el tiempo Quizá te interese Que aguante mucho tiempo vivo Entonces le podrías meter Vida y defensa Pero no Sin más Este personaje está hecho para pegar Va a pegar Y lo que tienes que hacer Es meterle ataque y defensa Así que 4 slots de ataque 2 de defensa Y en cuanto a su stats Está bastante Bastante claro Lo máximo posible El ataque En la stab principal En la stab De los ítems El ataque Aquí ya sabéis Que es todo Totalmente situacional Por norma general Defensa y resistencia Son valores Bastante asequibles Y por último Vida en las stats En las sub stats Perdón De tanto la runa Como el cinturón Así que Nada más Hasta aquí el análisis De este Benimaru Sinceramente no tengo mucho más Que hablar sobre el personaje Ya sabéis que este personaje Es exclusivo del juego No aparece en el anime Como tal Pero bueno Sin más Me ha sorprendido Me alegra de que hayan podido Regalar algún personaje de estos Y ya veremos Si consigo alguno de los otros En el caso de no poder conseguirlos No os preocupéis Porque pediré alguna cuenta A algún colega Para que me la preste Y así poder haceros los ht Sin ningún tipo de problema Así que nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y suscribiéndoos al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!